Estado 3 de San Cuba. Siempre he preferido viajar a los países que tienen una connotación histórica, política potente, como la Sudáfrica del Apartheid y la misma Cuba y su régimen totalitario nefasto desde la revolución del 59. Sin duda la vez que más me impactó y me emocionó y me choqueó fue cuando estando en el malecón me puse a conversar con un tipo que tocaba el saxo de manera espectacular, maravillosa y me rogó, me rogó y me imploraba que lo ayudara a salir de la isla. Lo que hemos escuchado, los relatos de los atletas cubanos, todo el plan que generaron para poder escaparse de las estrictas medidas que tenía la delegación cubana y terminar con esa fuga que es hoy día la primera noticia que estamos teniendo en Chile es estremecedor. Es brutal. ¿Cómo les tienen cagados la vida? ¿Cómo les controlan la vida? Ni en una película. Por eso cuando decimos viva la libertad carajo, no lo decimos ni para hacernos los lloros, ni para hacernos los similes de mi ley ni nada, porque la libertad es eso, que nadie te pueda controlar o decir qué tienes que decir, dónde puedes ir, qué puedes ver y muchísimo más. Bueno, resulta que este drama, que lo vemos de manera casi cinematográfica, siendo protagonistas después de lo que ha pasado en los Panamericanos con los atletas cubanos, la ministra de este gobierno nefasto, procomunista, que tiene vocera y ministros comunistas, y que es un gobierno comunista, porque el Frente Amplio es lo mismo, tiene el tupé, el cararragismo, la señorita, la princesita toda, de decir que no descartemos que puedan estar haciendo turismo. Qué vergüenza que dan. Pero yo les quiero hablar a ustedes, no a estos nefastos, porque la verdad, a estos físicos nucleares no hay nada que decirle a ustedes. ¿Ustedes van a votar igual que estos hueones el 17 de diciembre? ¿Ustedes van a hacer que estos hueones festejen algo? ¿Este gobierno y estos comunistas festejen algo? ¿De verdad lo van a hacer? Antes muerto, antes me cortan una mano que eso. A favor el 17 de diciembre. A favor el 17 de diciembre.